¿Cómo están chicos y chicas? Sean bienvenidos una vez más a Julius Vlogs, este bonito canal donde reaccionamos a muchísimas cosas que ustedes nos recomiendan de los países latinoamericanos en los que viven, en los que llegaron a vivir, que a lo mejor no eran de ahí, pero que se mudaron, etcétera, etcétera, etcétera sobre tradiciones, cultura, turismo, comida, historias de terror, historias graciosas, anécdotas, de muchísimas cosas así que si tú me estás viendo de algún país latinoamericano, sin importar cuál sea, no dudes en dejarme tu recomendación en los comentarios de este video o mandarme un mensaje directo en cualquiera de mis redes sociales también ayúdenme ahí a darle like a mis redes sociales, a seguirme para que podamos crecer en todas no solamente en YouTube y en Facebook, que son las que más se mueven, las voy a dejar en mi cajita de descripción puedes mandarme un mensaje directo sin importar, a veces me tardo en contestar, pero siempre contesto y siempre estoy atento de todas sus recomendaciones, no duden en hacerlo chicos y chicas y pues bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo y hoy vamos a reaccionar a nuestro primer video, que me pone muy contento, me pone muy contento vamos a ver qué tan constantes son las personas de este lugar nuestro primer video de Chile, nos mandan un video bien interesante nuestro amigo Ricardo, Ricardo Martínez desde Chile, que por ahí me mandó un mensaje directo en Facebook sobre unas momias que están en, no me acuerdo cómo se llama la región, pero ya tenemos el video aquí unas momias que se consideran más antiguas que incluso las de Egipto, en Chile en Chile el país más largo de toda Latinoamérica nuestro primer video de Chile, estoy muy feliz, muchísimas gracias por compartirlo mi buen Richard así que chicos y chicas, no lo hagamos más largo, más tedioso vamos a reaccionar a las momias de Chile, que son consideradas incluso más antiguas que las de Egipto la música está como de suspenso, oye hay mucho hueso ¿serán de animales? claro, aquí en Careta Camarones, siempre son muy bien guardadas, digamos, las momias por ejemplo, en este sector que está aquí, están enterradas momias que se descubrieron y las dejaron cerradas con un circulito y con una rejita para que no pasen o sea, no es rejita, sino que una cuerdita, no se necesita más y aquí un circulito en el cual yo estaba adentro, no me había dado cuenta y abajo tenemos el pueblo de Camarones hacia allá tenemos el mar y acá tenemos el pequeño pueblo de Camarones que está en medio de la nada totalmente en medio de la nada miren, acá vemos su hierográfico que hicieron, Careta Camarones y para allá no hay absolutamente nada o sea, sí está desoladón, sí, no se ve nada, así para el fondo nada más que las como casitas, ¿no? que están aquí a un lado o para empezar, desolado, música de suspenso el buen Richard, vamos a ver qué, 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 qué video nos mandó no sé, qué interesante de las momias las momias me llaman la atención pero la neta no sé casi nada, casi nada es un pueblito de pescadores de no más de 100 personas, 200 personas pequeñito y en este pueblito es donde están la mayor cantidad de momias de la zona norte, digamos Careta Camarones, la momia en Chinchorro y en todas partes podemos encontrar tipos de momias como esta que está aquí encerrada con un círculo de piedras y con una delgada cuerdita la cual le indica no pasar bueno, y cuando hablamos de la... qué bonito paisaje, se ve bonito si me mostraran esa playa y me dicen adivina dónde es yo diría por ahí, no sé este, Suiza este, Irlanda y Islandia un poquito porque la tierra se ve oscura se ve, no se ve negra como las las playas islandesas pero se ve oscura no pensaría yo que es Chile wow, bonitos, bonitos paisajes Chile la momia de Chinchorro me refiero a una de las momias más antiguas en toda la humanidad me refiero a una momia la cual es 2000 años más antiguas que las momias de Egipto Chinchorro se le llama a un grupo de pescadores indígenas los cuales vivían en este sector en el sector de la costa de Atacama vivían de la pesca y, pero estamos hablando de años digamos, entre años 7000 a 1500 años antes de Cristo ellos se extendían desde Chile o Perú hasta Antofaga hasta aquí en Chile en ese tiempo Perú, bueno en ese tiempo no era ningún país pero el núcleo de ellos era Erika y aquí en donde está en estos momentos Carleta Camarones es donde se han encontrado la mayor cantidad de momias fosilizadas hoy en día esta tribu o esta clase de personas se identificaban principalmente por sus ritos funerarios a nivel mundial fueron los primeros en poder modificar artificialmente momificar me refiero fueron los primeros en poder momificar a sus momias artificialmente ninguna otra especie o tribu hizo eso antes que ellos ellos fueron los artificialmente, es que eso me llamó la atención también cuando Richard me dijo oye, es que estas momias fueron momificadas como artificialmente dije, ¿cómo es eso? la momificación según yo, les digo, no sé nada casi nada pues es más como natural, ¿no? bueno, en el sentido de que momificación para mí sería artificial todo tipo de momificación porque pues el humano es el que prepara o preparaba ¿no? a los difuntos pues para que se preservaran, ¿no? lleva un proceso y demás primero, son los números buenos lo que principalmente ellos hacían para fosilizar a sus momias artificialmente era sacarle toda la piel a la persona sacarle los órganos, los músculos y dejar solamente los huesos incluido el cerebro le sacaban y una vez eso, rellenaban su cuerpo con barro ¿qué barro le hacían? la forma, formaban el cuerpo luego que estaba formado su cuerpo con barro ellos rellenaban toda su forma corporal que habían creado con piel animal esta piel animal formaba como ok, 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 ok ya entendí, ya entendí según yo, los egipcios como que le sacaban el relleno a sus difuntos ¿no? a los faraones, por ejemplo y los envolvían, ¿no? o sea, solo era su cuerpo era su cuerpo real, digámoslo así y solo los envolvían para que quedaran modificados pero estos les quitaban la piel hasta los huesos o sea, dejaban, quitaban todo hasta los huesos solo dejaban el esqueleto y lo formaban con barro y ya le ponían piel de animal o sea, no es el cuerpo del difunto es un cuerpo, pues sí, artificial entre comillas, ¿no? solo el esqueleto fungía como base digámoslo así para formar un cuerpo artificial entonces, por eso duraba un poco más se supone finalmente le colocaban cabello humano y una máscara para que fuera como que es la persona no sé si me entienden pero la verdad es que si yo veo una de esas en la noche me muero no, yo digo que cualquiera, ¿no? ¡oh! ¡oh! vean ahí está, ahí está ahí sí, lo voy a parar ahí me voy a hacer para acá abajo vean nada más sí se ve el cabello o sea, lo que está cubierto es piel alimán no es piel humana es un cuerpo de barro así como las vasijas digámoslo así por eso se mantienen se preservan tanto le ponen piel alimán encima se ve el cabello acá encima el cabello que es humano no es de la persona es cabello humano y la máscara que es como un plato o sea, no tiene ojos ni nada solo es como un plato y la formita, ¿no? a lo mejor también era de barro y solo le ponían el círculo en la cara y ya la nariz como que no sé se ve interesante no parece una momia común vamos, ¿no? cabrón, si hablamos de momias chinchorras esta sí que es una momia chinchorra este es el mayor ejemplo de la construcción que yo les dije que hacían esa especie de chinchorra esa población ese pueblo indígena no sé cómo llamarlo la verdad pero esta era la mayor la máscara y el cuerpo lleno de barro que yo les decía eso sí esta está como asombrada como que ¡uh! veo algo algo muy interesante no sé la verdad pero miren es bastante interesante porque mezcla bueno, está bastante duro es como grada y un duro y miren, mezcla aquí estas manuras que se ven ahí son como de las momias es parte de momias de verdad por ejemplo estos son como los dientes y de verdad que no es mentira de verdad que es verdad de verdad que es verdad que hicieron los chinchorros ¿no? para ejemplificar cómo se veía pues una momia ¿no? que es como el cuerpo de barro la máscarita y por dentro podían ver como como que el barro era cubierto como con paja ¿no? así como con no sé con fibras de alguna planta y usaban a lo mejor usaban los dientes como base ¿no? para amarrar esas fibras y que no se deshiciera el barro ¿no? según yo no sé si me equivoco personas de Chile Richard si estás viendo esto en los comentarios corríjanme esto es un to completamente nuevo para mí yo no sabía que esto existía la cual dice las momias chinchorras son las primeras obras de arte mortuorio mortuorio de América la verdad no sé lo que significa pero pues sí arte mortuorio es como pues sí el arte que se ocupa o que se crea después de la de la muerte de una persona ¿no? es como hay una exposición no me acuerdo cómo se llama el artista en la que pues tú firmas una responsiva de que cuando mueras donas tu cuerpo y lo ocupan para hacer una exposición en una como como en un museo de medicina entonces los cuerpos o sea los esqueletos pues no sé como que sostienen su propia piel o o es como una escultura humana pero solo con con las venas y las arterias ¿no? ese tipo de cosas como arte mortuorio digamos acá también tenemos un pedazo en el brazo y se nota claramente cómo están los dientes y parte de la ranura de las momias si es como un ejemplo ¿no? es como un ejemplo cabra y aquí en Caleta Camarones siempre es muy llamativo esto de las momias de chinchol una de las cosas llamativas de estas momias que están en medio de el desierto y miren escuchan no sé si se escuchará pero acá hay bastante viento y el viento hace mover unas campanitas adentro miren acá tenemos una estrella de miel es como de grida miren escuchen no sé si se escuchará mientras más viento hay más fuerte suena ahora no hay tanto viento o sea ahora salió todo el viento ala eso si está loco ¿no? o sea estas son esculturas que representan a las momias o son las momias o sea dentro de eso que son o sea estos son como los como los sarcófagos gente de Chile que me ve corríjanme estos son como los sarcófagos egipcios o sea dentro de esto hay un cuerpo y ya todo o sea ese cuerpo está envuelto en piel animal y después hace todo esto es el barro que forma como el cuerpo humano las máscaras o sea dentro de esto hay una momia dentro de esto hay una una un cadáver no sé cómo decirlo no quiero que YouTube me censure esto o me bajen el video por usar palabras que no conozco y que tienen que ver con este esta parte de la vida este camino de la vida no este está está interesante y dentro hay campanas se escucharon las campanas está bueno eso y tienen hoyito en la cabeza y tienen la máscara característica de las momias de chinchor bastante bastante bonita se escuchan ya miren esa es la caleta donde trabajan todos los caballeros que vivían ahí en el pueblito que pasamos recién de camarones y allá están sus botecitos los cuales son el sustento de esa población también también yo no yo no había sido testigo de un pueblo de pescadores que se viera así o sea si me parece que estoy viendo para otro lado pero es que en realidad estoy viendo el cuadrito que moví para acá o sea si lo pongo para acá parece que ya veo en la cámara porque ahí está el lente entonces no siento que está como muy es como un pueblo pesquero también muy tradicional chinchorro se llama el o sea son las momias de chinchorro el este este pueblo esta este no sé como decirlo esta aldea se llama chinchorro o la aldea se llama este caleta camarones o o como no entiendo o sea está padre me gusta este concepto ¿no? en aquí donde estamos pedazo de cerro tenemos hacia arriba pero es que no hay nada güey o sea no hay nada no es una es una pequeña población no o sea literalmente si viven de los o sea de lo que pescan no comen otra cosa que no sea pescado no no se ve la tierra como que puedan sembrar o así estaría muy chido que Richard si estás viendo esto mándame videos de esta zona se ve súper interesante y miren por ejemplo esas ramitas que se ven ahí ahí tenemos la momia chinchorro y se ve claramente todas esas pajitas que hay son el barro junto con quizás la piel animal y el el pajal donde escondían donde colocaban los cuerpos de las personas de la momia chinchorro todo esto es una reserva arqueológica en la cual antes se veían cabezas se veían cuerpos pero esos derrumbes que han habido han ido tapando un poco las momias oh vean eso oh no ok ya ya entendí las cosas grandes que vemos si son como esculturas alusivas a esto que es esto es lo real oh y a lo mejor por eso no hay nada en la zona porque es como una zona arqueológica está tan llena de estas momias que pues no no está permitido que llegues y construyas o llegues y hagas nada también por eso el camino se ve como que nada más aplanaron la tierra y pues por ahí pásale no que que interesante vean eso entonces o sea ok ok wow mala madre que interesante ven porque me gusta que me compartan cosas está increíble yo no yo no sabía que esto existía obviamente si conozco chiles y sé que o sea que conozco como las ciudades no por lo que se ve en internet en la tele esto no lo conocía esto está impresionante eso también es real güey sí o sea sí parece real no es un edit o sea si yo paso por ahí caminando puedo ver a este brother sentado ahí hala mira con el remesón se asomaron momias chinchorro remesón me imagino que es como el deslave como que se ya se movió la tierra y ya se alcanzan a ver las tumbas wow no lo puedo creer pero de verdad encuentro que está bastante desprotegido siendo que es un patrimonio muy pero muy histórico son las muebles más antiguas de todo el planeta y están aquí a simple vista cualquier persona puede venir y saltar ahí yo no voy a saltar porque no quiero tampoco perjudicar para respetar también pero cualquier persona puede venir y saltar y sacar un pedazo de hueso de los que vemos ahí por ejemplo miren nosotros aquí caminamos por la orilla por cualquier parte de la orilla y miren están aquí a simple vista todas las partes de las momias todos los pedazos de las momias que van quedando todos los huesitos todo esto de verdad es una reserva arqueológica o sea estas no son rocas son los yacimientos son como las tumbas pues cuántas hay cabrón Richard te rifaste vaya vaya que interesante no sabía que esto no conocía esto wow muy importante pero está aquí abandonada los mismos lugareños de aquí del sector nos cuentan que antes de aquí uno podía llegar sacar podía ver los huesos las cabezas los cuerpos enteros de las personas los esqueletos completos de las momias pero ahora hoy en día ya la gente como está todo abandonado miren todo este sector por ejemplo es patrimonio arqueológico y aquí está totalmente abandonado al medio de la carretera entonces cualquier persona viene y saca las cosas miren los huesitos los huesitos de las momias aquí están quizás no debería ser su posición sino que deberían estar en un museo ahí está el pelo de las momias miren miren ahí está el pelo de las momias todo totalmente donde no las pajitas que envolvían a las momias una vez muertas bueno bueno pero que esté vaya los huesos bro que esté abandonado le da como cierto valor también no porque o sea está como muy en el natural entiendo que tiene que haber cierto nivel de respeto por la zona si eres turista porque a final de cuentas pues la la misma naturaleza la misma erosión el mismo deslave con la lluvia o lo que quieras ha ido descubri descubriendo descubrí sí descubriendo todo esto pero a final de cuentas no hay nada o sea esta misma soledad y que sólo este pueblo esté ahí pues como que mantiene esta zona con este aire místico saludable ¿no? vean lo limpio de esos huesos como el calcio no se deshace estoy impresionado este es el único cartel que se observa que tiene aquí la reserva mire yo lo único que entiendo es reserva protegida no es protegida no sé lo que dice pero es el único cartel que hay aquí cercano cercano al cerro mire se ve como ve como lo como o sea es que nunca había estado yo esto se ve como en los museos pero no me imagino verlo así caminando por la calle y ver este vestigio wey wow mire para que vean que no miento hay una zapatilla es lo que veíamos al principio ¿no? lo importante aquí son los huesos gigantes de las mujeres un hueso pequeño blanquito y un hueso gigante se nota que está totalmente antiguo miren está totalmente quebrado utilizado por el tiempo quizás y aquí ah miren este este también es blanco pero tiene su paja o no sé qué se ve como que el barro que le ponen y las fibras estas como de paja algo seco era la pajita que le ponían después de morir a los cuerpos se nota ahí un poquito de piel animal no lo vayan a tocar si no 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 ahí se nota un poquito de piel animal un poquito de barro y la pajita que le ponían después de morir miren para que me crean que los huesos están aquí a la intempere muy bien muy bien pues vamos a dejarlo hasta aquí vaya que impresión las momias de chinchorro en Chile yo no conocía esto yo no nunca había escuchado de esto soy una persona que ve de estos documentales de los secretos que guardan las momias de Egipto y jamás había escuchado de las momias de chinchorro gracias Richard por mandarme este video saludos hasta Chile wow gente cuéntenme qué les pareció obviamente la gente de Chile a lo mejor de la zona está más acostumbrada a este tema yo no no sé ustedes gente de Guatemala que nos ve mucho gente de El Salvador que también nos ve mucho por ahí poquitos de Honduras también nos ven mucho gente de de Latinoamérica que está en Estados Unidos que está en Europa también porque luego nos ven en Europa los latinos que andan por allá en el extranjero que piensan de esto conocían esto está súper interesante ¿no? yo no sabía wow me he quedado como dicen los españoles me he quedado flipando me he quedado flipando tío vaya pues chicos espero que les haya parecido entretenido obviamente no es todo el video lo dejamos hasta cierto punto ya saben que les voy a dejar el canal y el link del video original para que vayan a verlo ustedes sin mis interrupciones para que vayan a ponerle atención para que vayan a hacer sus investigaciones si es que quieren ¿no? por supuesto y agradezcamos al buen Ricardo de Chile por mandarnos esta recomendación un saludo hasta allá esperemos que sigan mandando cosas yo también les pido por favor que vayan a dejarle un like que vayan a suscribirse que vayan a dejarle un comentario al creador original saben que es importante tiene su mérito haber llegado hasta esta zona no sé si el viva cerca o no viva cerca pero estar ahí viendo investigando con los locales merece un gran mérito muchas gracias les voy a dejar ahí toda la información del canal y por supuesto yo también les pido un like para este video que se suscriban y le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba contenido nuevo nuevos sus recomendaciones que no se pierdan los saludos que luego me piden y que es súper importante que también ustedes vean que les hago caso que sí que sí los pelo cuando me mandan mensajes etcétera etcétera chicos y chicas los dejo porque el video ya se hizo más largo de 20 minutos les mando un gran beso un gran abrazo a toda la gente de Chile que nos ve a toda la gente de Guatemala Salvador, Honduras y demás estoy estoy como loco si quedo sorprendido si quedo sorprendido chicos y chicas nos vemos pronto en un nuevo video con más momias no sé tal vez más cosas así wow quién sabe qué nos recomendarán después no lo sé no se pierdan el próximo video adiós no se pierdan no se pierdan no se pierdan